No es complicado, no hay duda, va a ser un equipo complicado, es un equipo que ya tiene una idea ya muy plasmada de lo que quiere su técnico, pero nosotros tenemos también una idea clara de que tenemos que ir a buscar los tres puntos y que vamos a ser un equipo difícil para ellos. No sé, de 0 a 100, ¿en qué porcentaje está el pueblo que usted está buscando? No, no hay porcentaje, no vamos a ir viendo partido a partido las mejoras. Profe, ¿cómo romper la defensa de Querétaro que lleva tres partidos sin recibir gol? Atacándola, es lo más indicado, el otro día no recibió gol, pero su portero fue la figura. O precisamente vemos variantes, va a Carlos Sánchez de inicio. Sí, sí, está en condiciones, físicamente se encuentra bien, ha entendido perfectamente lo que quiero, va a ser un jugador que va a aportar mucho el equipo. ¿Alguien más?